Y durante el día de hoy se generó una tremenda polémica por la pintura azul que amaneció sobre uno de los grafitis de la calle 26. Sin embargo, el secretario de gobierno Miguel Uribe aclaró que se trataba de una nueva intervención realizada en este corredor. Víctor, ¿cómo es esta historia? Jonathan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Según la administración distrital, los trabajos que se realizan en los grafitos de la calle 26 hacen parte de un convenio entre los grafiteros y la administración distrital. De igual manera, dieron a conocer que los puntos donde está habilitado este tipo de arte se van a respetar. Lo que no se va a permitir son los actos vandálicos que afecten la ciudad y su patrimonio. El distrito anunció que comenzará a castigar y aplicar las normas con más fuerza contra los que dañen la ciudad y el patrimonio con grafitos. Empezar a aplicar el código y especialmente para acompañar el nuevo código de policía nacional que cursa en el Congreso porque Bogotá requiere nuevos instrumentos, nuevas herramientas para combatir. Asimismo, la administración aseguró que no dio la orden de borrar los grafitos de la calle 26. Los grafitis realizados en áreas autorizadas, bajo ninguna circunstancia entrarán a borrarse. Lo que no vamos a permitir y no vamos a tener ninguna tolerancia es con los grafitis que no son artísticos, que deterioran el patrimonio cultural de la ciudad, los espacios públicos. Reveló que los trabajos que se vienen realizando en este punto hacen parte de un convenio con los grafiteros. Se trata de un convenio del IDEPAC con una fundación para hacer un nuevo mural precisamente realizado por los mismos grafiteros. De esta manera se busca evitar todo este tipo de vandalismo que invadió la ciudad, acabarlo mediante la aplicación de murales a través de convenios con la administración distrital. Los murales, los grafitis artísticos en zonas permitidas de la ciudad, los vamos a promover, los vamos a respetar y vamos a trabajar de la mano con los grafiteros. Con esto se espera comenzar con la limpieza de Bogotá con arte sin vandalismo.